De regreso a nuestra mesa de análisis, no dejemos fuera el tema de la pandemia, el COVID, el repunte de casos. A ver, tercera ola, ¿cómo lo vemos? Como algo lógico, yo he sospechado desde siempre y no soy el único, que la estrategia para el combate a la pandemia fue lograr la inmunidad de rebaño, por una razón fundamental que para este gobierno es importantísimo, es la forma más económica de enfrentar la pandemia. La que más cuesta en vidas, sí, pero la más económica. Y creo que ha sido la estrategia del doctor López-Gatell. Entonces, bueno, no se ha invertido lo suficiente en vacunas, ahora tenemos la consecuencia de ello. Estamos notando esta nueva ola por todos lados. Recordemos que hay una nota muy importante por ahí de un evento público. El de los muchachos. De los muchachos. De Puebla que fueron a Cancún. Pero hoy, aquí en Nuevo León, el doctor Manuel López-Gatell dijo abiertamente, 17% más de contagios y en entubados, 50%. Cuidado. O sea, eso no es cosa menor. Y habla de que quizás van a volver algunas restricciones. Entonces, yo creo que hemos comprado demasiada confianza para operar en el sistema y Monterrey se ve, o el país se ve en general. Relajado. Relajado. Creo que hay que meter una alerta para poder impedir que esta ola se levanta. Presidenciables. A ver, el tema que dijo el presidente López Obrador, los destapes. Aquí vemos seis rostros de Tatiana Cloutier. Ahí está Esteban Moctezuma, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente. Y Rocío Nale. Rocío Nale, la secretaria de Energía. Entonces, a ver, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Son ellos? Sí, sí, hay unas gráficas. Vamos a ver todos los que están haciendo. Miren, cuando un proceso está muy lejos, cuando una elección está muy lejos, el indicador estadístico más importante es lo que llamamos top of mind en inglés, que es lo que la gente tiene en mente con respecto a quién quieren que sea el próximo presidente. Es lo que entendemos como respuesta espontánea. El presidente mencionó a algunas personas y puso en primer lugar a Claudia Sheinbaum. Entonces, si vemos la primera gráfica, lo que vemos es que la respuesta del público creo que no fue muy consistente con la intención del presidente, que también un poco en la idea de top of mind, si mencionó a Claudia Sheinbaum al principio es porque es la que tiene en mente. Él lo tiene en top of mind. Es lo más lógico. Si salía de hoy, Claudia Sheinbaum sería la cardíaca. Entonces, si vemos... Ahí está, ahí está. Ahí está la gráfica. Sí, señor. Es que yo esperaba verla acá. Ahí está. Bueno, lo que vemos es justamente que el día de ayer que medimos, Sheinbaum saca cero. Después de haber tenido como unos 3% el punto que está arriba. Entonces, hay un desplome en ella. Y la otra gráfica que sigue es la que muestra todos los personajes que se han estado mencionando. Yo hoy aquí no alcanzo a leerlos, pero se aprecia, aquí está un poco mejor, como el que encabeza la lista es el presidente López Obrador. Y esto es lo que explica también algunas ideas reeleccionistas. Pero después, empatados, y están subrayados para indicar que están empatados, están Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, que esto puede ser opresivo para algunos. Y luego sigue Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, pero dice 1.7%, doctor. Ahora, los que están en mente, pintar en esta lista ya es importante. Si son los que están ahí, alguien de Morena, que es muy genérico, Santiago Nieto, Ricardo Anaya, Mario Delgado, Francisco Domínguez, que no sé quién es. Pancho Domínguez, el gobernador de Querétaro. Ok, Ricardo Monreal, Luis Donaldo Colosio, Tatiana Cloutier, Félix Salgado Macedonio, José Antonio Meade, Enrique Alfaro, Riquelme, y hasta ahí. Estos últimos tienen márgenes de error más grandes que la estimación, o sea que ellos están empatados con todos ustedes. Oye, está Colosio, pero no está Samuel. ¿No está quién? Samuel. ¿No está Samuel? No está Samuel, claro que no, la figura de Nuevo León es Colosio, no es Samuel. Pero aquí yo creo que hay otra cosa importante. De estos rostros que estamos viendo, que son seis, solamente dos pasarían por Morena, no hay más. Dos pasarían por Morena. Claudia Sheinbaum y Rocío Nale. Los demás, no hay forma de que Morena, los morenistas los abracen como de ellos. Ni a Esteban, ni a Marcelo Ebrard, ni a Estadmo Tsuma, y Tatiana, a pesar de que Tatiana fue un elemento fundamental en la campaña de 2018, sin ninguna duda, en Morena tiene, ella no es morenista, nunca se ha escrito. No, y a ver el apellido. Pero aquí lo importante, Gregorio, es la parte, no los que se ven, los que no se ven. Porque el presidente está abriendo muy anticipadamente un juego político. Este juego político se abre generalmente, doctor, corrígeme, en el cuarto o quinto año. No se abre en el tercer año. Que el presidente, a mitad de su gobierno, esté diciendo, abramos el juego, que entre los gallitos, él está empezando a distraer la atención para poder meter plática política a los temas realmente importantes. Y se le ha pasado un plato de Morena. Y abramos una cosa, no menciona aquí ni a Soa Robledo, por ejemplo, ni a Lázaro Cárdenas Batel, ni tampoco menciona a Luisa María Alcalde. Menciona ahí tres personajes que yo sé que los tiene en su top of mind, pero no lo saca, ¿para qué? Ah, y lo más importante, no saca a Ricardo Monreal, líder morenista en el Senado, que es natural. No es que se elija o no. El señor tiene un peso específico. Y juega el presidente a ver qué equipo de Morena, qué grupo. ¿Por qué? Porque el problema que tiene ahorita es que tiene que destrabar el nudo Chámba Mebrad, que se hizo después de la línea 12, y con la elección con la pérdida de Ciudad de México. Entonces, señores, cuidado. El presidente trae su palenque, él pone sus gallos, pero los de verdaderos gallos están guardados todavía en sus jaulas. Está buena esa. Sí, ¿cierto? A ver. Bueno, Vicente Fox también adelantó eso, sí. Yo lo recuerdo muy bien porque... Pero no tanto. Bueno, no tanto. Bueno, no tanto. Pero sí, yo creo que el caso más importante es el de Ricardo Monreal, sobre todo porque en sus declaraciones, inmediatamente después de la elección, lo que se ha estado viendo es lo que espera mucha gente, que cuestiona la 4T, pero que no está en esencia en contra de lo básico de la 4T, y es la racionalidad. Si vemos las declaraciones de Monreal, son muy racionales, particularmente después de la elección. ¿Y esto qué significa? Me parece que se está presentando como la opción de Morena, que puede tener el respaldo de gente que no es de Morena. Nos queda un minuto. Conclusión. Conclusión en este tema es... Y en todos. Y en la semana. Bueno, en la semana es, primero, qué bueno que ya hay un abrazo, un apretón de manos del presidente con el gobernador electo de Nuevo León. Esperemos de aquí al 22 de julio qué pasa con los procesos de judicialización. Y dos, en estas listas, en este palenque abierto a destiempo por el presidente, primero, veamos qué es distracción, y segundo, veamos quién está oculto por acá. Yo quisiera ver la última gráfica, así rapidito, porque hay algo que es muy relevante. Esto se hace cada cuatro evaluaciones, o sea, hasta el próximo mes tendríamos la siguiente. Y los colores rojos significa que son debilidades y los azules que son fortalezas. Lo más importante de esta gráfica es la última, las últimas líneas que nos muestran dónde está la fortaleza más sólida del presidente y está entre las personas que reciben apoyos directos de él. Y dónde está la debilidad más sólida del presidente en las personas que no reciben dinero de él. O sea, que no es amor con amor se paga, es amor por dinero, ¿sí? Y amor comprado, como diría José Alfredo Jiménez, sí, ni sabe querernos ni puede ser fiel. Ese es un gran riesgo para el presidente. Hoy fue día de frases. Miércoles 10 de la noche. Gracias, Salvador. Gracias, Ramón. Gracias, Eduardo. Gracias. Continuamos. Gracias.